Bueno, acá aún sigo rando, me pone imposible de conectes conmigo porque soy formosa. Mirá si no voy a poder llegar a vos a bandija. Acá estoy yo con Julia B. una vez que filmamos un capítulo de Go. Julia B. es una gran cantante brasilera que hizo un live hace poco en el 2020 con esta persona, se llama Luisa Sonza, que es una actriz y cantante brasilera. A Luisa una vez la entrevistó a esta persona, se llama Kelly Jorge, que es una entrevistadora de los medios, y ahora se pone divertido. Resulta que a esta chica una vez le pidió a esta persona que era el cantante de una banda, se llama Panela Kenke, que es zamba brasilera, que son estos tipos de acá que están sólidos de diseñador gráfico. A estos tipos una vez le pidió una foto a esta persona, se llama Milly Arce, que una vez subió una foto con su amiga o lo que sea, que se llama Victoria González, que al final resultó ser... Tu novia, Nico, tu novia, yo conozco a tu novia, vos también te conozco, amigo.